Bien, y continuamos con más información de carácter internacional. Situamos ahora la información en el continente latinoamericano, precisamente en Brasil. Allí el presidente de ese país ha retomado y ha hecho una invitación a repensar un caso de público conocimiento. El caso Assange, aquí vamos a repasar algunas imágenes, ha fustigado el silencio de prensa mundial sobre este caso. El 9 de julio el Tribunal Supremo del Reino Unido denegó la apelación que la defensa del periodista interpuso contra su extradición. El presidente de Brasil manifestó nuevamente su preocupación por la extradición del periodista fundador de Wikileaks, hablamos de Julian Assange, que por cierto está bajo arresto y puede ser extraditado a Estados Unidos. Y sobre esto Lula dijo, quién sabe, tal vez incluso cadena perpetua porque denunció espionaje al mundo. Bueno, esta causa en el año 2010 ha cambiado terriblemente las reglas del juego porque reveló informaciones que hasta ese momento eran totalmente confidenciales. Desde los Estados Unidos. Bueno, el presidente de Brasil resaltó que pese a esto no ve manifestaciones de la prensa mundial por la defensa de la libertad de expresión. Y mientras tanto el periodista permanece encarcelado por denunciar planes guerristas directamente de Estados Unidos en Medio Oriente. Esa es una de las cosas que ha salido a la luz más contundente. Cómo se planificó abiertamente una guerra en ese territorio. Esto es cobardía. ¿Cuál fue el crimen que cometió? Criticó a través de Twitter durante la jornada de ayer. Lula que siempre denunció el encarcelamiento de este periodista, abogó por la creación de un movimiento mundial de la prensa para defender su libertad. Bueno, habrá que ver si lo logra. En principio ya se empieza a hablar del tema. Y aquí un repaso por las declaraciones del mandatario brasileño. ¡Como se peanut? ¿Cuál fue el crimen que cometió? ¿Cuál fue el crimen que cometió? ¡Como se denunció el crimen! ¡D se Future! ¡Cuáles son los lideres!